hola qué tal estimadas amigas y estimados amigos aquí traemos la actualización 1.000.003 del fútbol lo que supuestamente habla conami en estos meses de que salió juego en septiembre septiembre fue así y septiembre y estamos en abril seis meses seis meses largos ahí lo ponemos versión 1.00 bueno pues como previo como inicio a este a este vídeo que tenemos que decir bueno que tengo que decir pues lo que pienso es un juego gratuito no tenemos formato físico o de un formato digital no tenemos que pagar por nada por lo tanto el derecho a reclamación no existe por lo tanto lo que presenten está bien el problema bueno pues que personalmente a mí siempre me ha gustado que llegan las meses de septiembre el mes de octubre y tener algo que llevarme a la boca es decir tener un juego formato físico de konami con el juego y jugarlo y descubrir las novedades que traía desgraciadamente eso este año pues no ha sido así no hemos tenido el juego y aparte pues lo que nos han dado lo que nos han dado era un juego que no está a la altura de lo que esperábamos bien vamos a ver aquí sale el mes y vale aquí esto nos lo ponen porque por lo que se ve ha cambiado alguna han cambiado algunos movimientos en una historia a ver toque un vídeo o jugamos nosotros jugamos nosotros vale bueno gráficamente lo que es gráficamente yo lo veo muy similar a lo que teníamos antes yo no veo que sí que habrán mejora las caras y toda la historia también hay que decir que los vídeos que vemos por ahí donde se ven las caras deformadas de los jugadores si es cierto que en el juego se ven se han visto pero hay que tener un poco de más leche de coger esa captura de pantalla y sacar esa imagen no si nos vamos a cualquier juego incluso el fifa de electronic arts podremos coger muchas cosas raras muchos muchos fallos muchas caras que es que dan pena verlas no sea pasa que bueno siempre están los señores que hacen negocio de eso los streamers los influencers los youtubers y toda esta gente que bueno que influencer no tiene que haber puede ser lo que él quiera pero a mí no me va a influenciar su opinión yo tengo la mía propia bien bueno pues vamos a una cosita un momento a ver que hay aquí minuto entrenamiento listo de movimientos ataque pufa si está esto un regate regate rápido control sin toque toque brusco un toque hacia delante como en él como en el fifa para en seco escudo y esto normalmente no suelo hacerlo controles luego de control puente control y barba lo un r3 amago orientado pase pase raso pase en profundidad por alto pase impresionante estos nuevos vale este r2 y los botones aquí puede ser que equivalga al r1 cuando el modificador de pase r1 que haces en el en el fifa vale un pase más preciso vale de centros dentro centro raso cualquier centro centro impresionante aquí todo impresionante vale disparo disparo impresionante dependerá la habilidad del juego claro eso es disparo controlado y vaselina vale amago de remate eso ya sabemos golpeo cambiado si esto también estaba en el pez 20 20 20 21 la pared pasar y cruzarse quien va a pulsar esos dos fotones y r1 tío que es que no sé cómo se pulsa eso cómo se puede pulsar y que te ha cruzado 3d o para pulsar eso no sé de relaciones de gol me da igual de relación memorable situacional si estás por ejemplo cerca de la valla o cerca del banderín cerca de de la un se llama esto de del banquillo vale pues interactúa con lo que hayan en el entorno supongo y omití la x si yo se lo sabemos ya defensa emparejamiento ah mira pues esto pues está bien porque esto puede ser como en el en el fifa no esto no estaba antes con el ledoso iba el tío para corriendo para buscar el otro en fin presión la x cara con el hombro esto es nuevo en vez del círculo del del no sé no se habría que ver la presión cara con el hombro entrada dos veces dos veces x o dos veces el edo ya estamos antes era con el cuadrado ahora han puesto que era con el hombro bueno a ver pero espera con tres de porteros de la compañía alto jugada a balón parado a magos saque de banda comando saque de banda y qué la banda abajo pasada en el hueco saque de banda alto vale penalti la trayectoria a ver si nos salimos con L bueno vale esto es para poner un sacar el centro del campo con uno o con dos vale como antiguamente o como ahora o como ahora por defecto viene con uno solo estrategia a ver eh mántez tácticas secundarias importante vale nivel ataque defensa control especiales cáncer de la jugada muy importante como de siempre vale ya hemos visto esto disculpame pero tengo que verlo vale tengo que ver esto y quería ver la cámara pero regate regate rápido cuanto más a fondo puse dos bueno parece que se mueve mejor eh bastante mejor vamos a hacer un pase preciso eh largo vale eso es con el redor y voy a hacerlo sin no sin el redor no puedo a ver que se abra el equipo esto es sin el redor pues yo lo veo igual que te digo el balón parece que se mueve a lo mejor no lo suficientemente rápido que debiera aunque todo esto después claro depende también del césped si lo ponen a corto y mojado se mueve más más rápido que si lo ponen a media altura seco por ejemplo a ver este es el escudo se pone así vale 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 de manera que pasamos siguiente ataque mover presión pues esto ya lo hemos visto no no han hecho un tutorial no ni no sé me ponen a jugar un entrenamiento pero no entiendo el significado de esto es un tiro genial impresionante de su dice vale y yo puedo poner una cámara no puedo poner aquí unas opciones ataque nivel de partido a levin no crack por eso no presionan los tíos vale planta del partido configuración de comandos ya estaba cámara trae por defecto la estadio no sé por qué decía que iba a traer la estadio medio alcance voy a poner a medio alcance con la medio alcance vemos la ahí está el Messi mira si tú le dabas ante a L2 el muñeco se iba corriendo hacia el tío yo le estoy dando a L2 ahora en defensa me refiero y no se va a no se va por el tío si no sino que hace como una mague es una cara con el hombro ahí hemos hecho una cara con el hombro y hemos tirado el tío vale está bien porque se ve con esa niebla con esa bruma me he equivocado se ve como una pulsación en el campo muy rara ahí cambia el color del césped el césped no sé por ahí había mucha gente que se quejaba al césped pero yo lo veo igual pero bueno no sé yo lo veo igual pero bueno vamos a ver vámonos buen centro ahí ah vale da con R2 está bien ha mejorado eh a nivel de fluidez y a nivel de de movilidad ha mejorado bastante. Gráficamente supongo que tendrá bastante margen de mejora, ¿no? La línea de defensa que se puede adelantar. Vamos a hacer una cara con el hombro. Es una cara con el hombro que no la lleve bien. Ahí me han hecho una cara con el hombro, pero ahora ha pitado falta. Vale. No, hombre. Cancela. ¡Wow! ¡Qué pelotazo! ¡Jajajaja! Debo un buen pelotazo, Shabbat. Eso, yo no toca ningún botón. Eso lo he hecho automático. Vale. Ahora después, claro, evidentemente tenemos que ver después cómo va el online. Si va fluido, si no va fluido, porque al principio recuerdo que había un montón de lag y... Bueno, y no tan al principio. Vale. La pena es que no podemos tener juego en formato físico, tú. Veis, hay una pulsación extraña ahí. En el césped, ¿no? Que se pone de verde a marrón, no sé por qué. Carga con el hombro, vale. Cuando esté defendiendo, pulsa cuadrado, para poder con el hombro. Vale. Vale. Nunca ve a nadie en el juego online que haga cambios de banda, tú. La gente no suele utilizar lo que no le da buen resultado, evidentemente. Pero nadie suele hacer eso, tú. Nadie. Eso es una parte del fútbol muy importante, los cambios de banda. Largos. Desplazamientos largos de balón, ¿no? Y no lo hace la gente. Ni en FIFA, ni en PES, ni en ninguna parte. Y eso te da... Significa que tienes bastante visión. Mira. Ay, 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 ay. Cago en diez. Me he hecho una cara con el hombro y... Al primer gol me lo tiene que meter la máquina. Es que me va a acordar eso a mí. Vale. Se mueve bastante mejor. Eso me lo han cortado ahí. Esta es mía. Se mueve muy bien. Ahora ya digo que hay que esperar que esto se traslade también. Y hay una cosa que a mí no me va a hacer gracia, pero que es así, desgraciadamente es así. Y es que esto es un juego online, al fin y al cabo. Y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que sea un juego que yo pueda jugar contra la máquina. Y eso de momento no está disponible. Supuestamente llegará de pago en algún momento. En la liga máster esa famosa, ¿no? Yo es que no tengo ganas de jugar online, sinceramente. No me gusta. Vaya el portero y la defensa. Vamos a cambiar la cámara. Vamos a poner... Amplia, lejana... Bueno, a ver. La duelo es la que inventaron para esto, ¿vale? Duelo. Vamos a poner la duelo. Y hay otra. Vale. Ah, qué pena. Pero yo me iba ahí, ¿eh? Yo buscaba por el centro, no que se fuera por la banda. ¿Qué quiero comprobar? Si cuando le das al E2, hace como en el FIFA, que baja el cuerpo. No, no baja el cuerpo cuando le doy al E2. Bueno, lo que puedo notar es eso, que se ve fluido, no se ve con ronetizaciones. A nivel gráfico, prácticamente parece que es lo mismo. Para mí no está mal. Yo siempre he dicho que a nivel gráfico hay que... Que lo que hay que ver es el juego, el gameplay. Y esto, bueno, pues se ve que tiene un gameplay más aceptable. Vaya. No. Muy difícil ese tipo de pases por ahí. Bueno, vamos a ir dejando esto. A ver, tiro libre. Vamos a poner el tiro libre, a ver qué hace. Vamos a poner tiro libre. Por ejemplo, aquí. El Messi. Vale, con R3 se cambia. Sí, se tira como en el... Como en el... P2021. Igual. Vale. Bueno, pasamos de los textos. Corne, corne, penalti. Vamos a tirar un penalti. Con R1, vamos a tirar aquí arriba. Se la tiro abajo. A media altura, ideal para el portero. Vale. Vale. Eso va afuera. Bueno, no he ido afuera porque es Messi. Pero eso normalmente va afuera. Bueno, los penaltis son lo mismo de siempre. ¿Vale? Bueno, vamos a ir del entrenamiento. No sé por qué te hace venir al entrenamiento. Si eres... Uso de la moneda virtual. Uso de la moneda virtual. Si eres miembro de PlayStation Plus, tienes un paquete de monedas o algo así que te dan gratis. Yo lo he canjeado ya. A ver qué trae. Bueno, el gameplay ha mejorado. En offline. Yo no sé en online cómo, pero se ve mejor. Más decente. En nivel gráfico no se ven diferencias. Supongo que ya no se podrán, no se verán los jugadores haciendo las morisquetas esas que se veían antiguamente. ¿Vale? Pero gráficamente se ve igual. Lo que sí, se nota mucha fluidez en el juego y que los jugadores ya no tienen esa inercia tan extraña que tenían en la versión anterior. Y que han cambiado el comando este del cuadrado que metía el pie. Ahora eso es una cara con el hombro. Bueno, esto es un trailer. ¿Ves? La carga de hombros, shoulder charge. ¿Esto lo haces con eso? ¿O qué es esto? Sharp touch. Toque fino. Sharp touch. Pero eso con qué se hace. No se me da. Esto es un impasse. Passe increíble, ¿no? Eso que hemos dicho ahí, ¿no? Con el alrededor. Y saben evidentemente los partners, ¿no? United, Manchester United, Juventus, Bayern Munich. O Bayern München y el Barcelona. Esos son los partners fundamentales que tienen ellos. Es un in-shot. Tiro increíble con el alrededor. Ah, ya canta el portero un poco, ¿no? Strong defense. Defense. Estas son las cartitas que ya hicieron a populares FIFA. Pues esta gente ya no son pelotas, ya son cartas, no son bolas. Esto, sí. Figo, Maldini y Xavi. Dream Team. Y esto es el My Class, ¿no? O el Ultimate Team. Y ahora ponen cartas en horizontal, en vez de en vertical, como las pone el otro. Y que los podemos entrenar, como antiguamente. Puntos de progresión. Vale. Cinemática. La presentación del partido ha cambiado un poquito. Nuevas licencias. ¿Cuáles son? La Liga. La Liga Japonesa. Vale. USL. No sé lo que es la USL. Vale. Vale. Bueno, el trailer está bien presentado. Semporada 1. Nuevo gameplay. Crear tus equipos y licencias, pone ahí. Confección a tu equipo ideal. Confección a tu equipo de afición de jugadores y directores técnicos. Después juega a partir contra el equipo de afición de otros usuarios. Que no aquí yo, que yo que juega con la máquina, pero bueno. A ver qué equipos hay. Scottish Premier, Finch, Superliga. ¿Esta es danesa o belga? No, bueno. La de Divis, de inglesa. Mira, le han puesto un escudo más bonito. Por lo menos es... Esta es la belga. Esta creo que es la danesa. La francesa. Sí trae licencia. La suiza. La musiquita no me gusta, tío. No sé si suena y se graba. Como se grabe, ya nos han cortado aquí los derechos de autor. Liga española, ¿qué equipos traemos? A ver, lo de siempre, ¿no? Madrid-Rosa, dice. Sevilla-Nervión. Voy a ver los equipos que trae, ¿vale? Otro Europa, la Liga Portuguesa. Parece que viene bien, ¿no? Sí, viene licenciada. Liga Portuguesa. La Superliga Turca también viene. La Segunda División de España. No está licenciada. La Francesa sí viene, ¿no? Sí, la Francesa sí viene. Vamos a ver qué hay de Sudamérica. Liga Colombiana. No, no viene licenciada. Brasileiro. Sí, el Brasil, sí. Brasil 2021 este también, ¿no? El chileno. Sí, está también. Liga de Argentina, sí. Pero algo raro trae por aquí, ¿no? Latinoamérica. Vale. ¿Y qué más hay aquí? Norte y Centroamérica. USL. Esto es de Estados Unidos, ¿no? Detroit, Hartford, Athletic. Mira, esto está gracioso. Vale. American League. Ah, la conferencia. Esto es la conferencia oeste, ¿no? Esta no está licenciada. Porque pone New York, no sé qué, no sé cuánto. Y Asia y Oceanía. Vale. La Japanese League. Sí viene licenciada. Hombre, ya que es un juego japonés. Me parece bien que traiga la liga licenciada. Eso está bien. A ver. ¿Esto qué es? Shanghai. Estos son equipos chinos. No. Estos son los tailandeses. Y estos son equipos de la AFC Champions League. Que la tenía. Se los saca. Vale. Me parece bien. Esto está bien. Toda la banda del mundo que se va moviendo y van saliendo los equipos. Está bien. Yo voy a poner el Uruguay Renta y Amos. Estando en el equipo vamos a poner Aguilucho Fútbol Club. No sé si está sonando como suena la música del fondo y no se corte para la transmisión. Bueno. Vamos a hacer una cosa porque... Voy a cortar el vídeo aquí. ¿Ves? Y... 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 Porque no sé si esto voy a tener que evitarlo. Bueno. Vamos a dejarlo. Ya está. Aguilucho Fútbol Club. AFC. Vale. Así. Plasma el equipo. Pero sí. Los menús siguen siendo un poquito feos. 2500 puntos. Por empezar. Día uno, día dos. Vale. Está bien. Se dan cositas por lo menos. Vale. 30.000 GPs. Qué bien. Por bienvenida. Perdón. Bonus de veterano. Mandado. Y 620.000 por bonus de veterano. Sí, también. Es que yo he jugado. Muchos no, pero hemos jugado. Entrenamiento. El regalo del administrador. 60 monedas de fútbol por ser PlayStation Plus Member. Bonus. Lo que os he dicho. Que podéis cogerlo. 4000. Oh, qué de cosa. Vamos a ver lo que... Compre y gasto de monedas. Ah, vale. La venta de monedas de fútbol estará disponible. Estos son como los FIFA Points, ¿vale? A partir del día 21 de abril. El fichero de jugadores de otras monedas que implican el gasto de monedas también estará disponible a partir del día 21 de abril. Vale. Vale, no pasa nada. Diseño de la ficha. Vale. Evidentemente. Pueden cambiar. A ver qué tengo aquí. Reclama tu recompensa. Venga, sí. Espérate. Vamos a darle. Nuevo archivo de actualización. A ver qué dice aquí. Dice ahí un nuevo archivo. El que hemos bajado, ¿no? Correciones generales. Los siguientes problemas. La cámara. Una vista previa diferente a la acción elegida. Errores activas ciertas acerciones de colocadores. Pueden correr de forma antinatural. Tras la metida cinemática, la cámara puede estar desenfocada. El ángulo de la cámara, planta de resulta de descanso, momento de la cinemática, al pasar de la pantalla. En fin. Esto mejora. Hemos realizado diversos ajustes en cada modo para mejorar la experiencia de juego. Típico. Hay un nuevo archivo de actualización. Este era el primero, que hemos leído el segundo. La segunda parte, primero. Función de equipo ideal. Equipo ideal. Partidas rápidas en línea. Eventos de desafío. Eventos de tour. Comando de defensa. Revisión general de equilibrio del juego. Mejoran los pases. Compronamiento de balones. Maniobrabilidad. Esos mejoras en la maniobrabilidad. Eso es lo que he notado, sobre todo. Entrenamiento. Nuevos datos de licencia de liga. Clubes. Datos nuevos y actualizados. Hemos actualizado los siguientes datos. Estadios. Botas. Recursiones generales. Permitir. La aplicación puede cerrarse inesperadamente. Alta carga de procedimiento dentro de los partidos de la pantalla de estrategia. Alta carga. El rendimiento. La velocidad del partido de movimiento puede disminuir. Se lo han corregido. O no puede atravesar el cuerpo de un jugador. En fin. Vale. Por lo menos te han hecho una relación. Vale. Hemos distribuido recompensas de las campañas indicadas para observar las versiones 9, 0.9 y 0.9.1. Sí. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Problemas detectados. Pero esto es antiguo, ¿vale? Yo no lo había leído. Pero nada. Bandeja de entrada. Reclama tu recompensa. Recibirlo todo. Recompensa de campaña. Uh, qué de cositas. Todo esto nos lo han dado hoy. Del 14 de abril. Pues para adentro todo. Todo para adentro. Si he decidido jugar un partido es para ganar más recompensas. Bien. Mira, ese color verdecito que sale ahí me gusta. Fichar a un jugador. Vea, contrato para fichar a un jugador. El menú, hombre, te puede gustar más o menos. Pero bueno, yo tampoco lo veo mal. Más o menos lo que había, ¿vale? Tienda extra. Tienda de punto de e-fútbol. A ver, contrato. Vamos a fichar aquí. A ver qué es esto. Jugadores especiales, jugadores normales. Me han dicho que vayan jugadores normales. Vale. Jugadores normalitos. Esto es lo que hemos visto por ahí, ¿verdad? Que salían los jugadores. Los jugadores con las cantidades. Un millón de monedas, el Messi. Vale. A ver. Yo quiero un jugador que no me cueste mucho, porque yo tengo muchas monedas. A ver qué hay por aquí. Vamos a irnos al más malo. Bueno, al peor va ahora, ¿eh? Tiago. Jordi Alba. A ver, si es el siguiente. Que salga. Mira, Ben Yedder. Me parece un buen delantero centro. Yo ficho a Ben Yedder. O el Papu Gómez. No, ficho al Papu Gómez. Vale. Sale aquí una pantallita. No está mal, hombre. Control del balón. Que le ponen solo 69 de finalización. Vale. Lo ficho. Sí. Sí. Venga. Lo has fichado. Ah, mira. Igual que el FIFA lo han hecho. Mira, no está mal. Está bien, hombre. Papu Gómez. Alejandro Gómez. Ves. Chate de más, Papu Gómez. Toma, jamones. En mi equipo de jugadores. Vale. ¿Ahora qué hago? Avanzo. Sigue fichando para crear equipo de tus sueños. ¿De tus sueños? No ficho más nadie. A ver, espérate. Por ejemplo, jugadores especiales. Me dan tres tíos gratis. Romario, David Beckham y Oliver Kahn. Detalle. Período del 14 de abril al 30 de julio. Nota. Los datos. Bueno, venga. Para adentro. Un acuerdo factible. A ver qué me han dado. 5 estrellas. Romario. Está bien hecha la cara. ¿No? Vamos, vamos. La cara está muy bien hecha, coño. Pues sí, que sí. Este era buen jugador, pero le gustaba mucho la fiesta, ¿no? Vale. ¿Hay otro más? Me quedan dos más. ¿Quién viene ahora? Supongo que será el Beckham o el Cannes, ¿no? Evidentemente. El Beckham, ¿no? No, de la Liga Española. No es el Beckham ni el Cannes. Es otro. ¿Quién es este? Ah, Diego Forlán. Vale, vale. Este es un buen jugador. Un buen delantero. Este es el Atlético de Madrid, cuando jugaba en Atlético de Madrid. Era uruguayo, ¿no? Diego Forlán. Muy buen jugador. Madrid Rosas. White. Vale. Es un buen jugador, hombre. Y otro más que nos queda. A ver quién nos toca. Vale, que los que salen aquí son los más potentes, ¿no? Digámoslo así. Pero que puede tocarte otro. Víjate a ver cómo nos ha tocado, ¿no? A ver este quién es. ¿Quién es? Portero. ¿El Oliver Kahn? A ver, el portero. Las caras también. El tío es que da miedo ver la cara nada más. Legendario. Bueno, pues ya tenemos portero. Tenemos delantero. Tenemos centro del campo potente. Y tenemos, bueno, Romario también, ¿no? Vale, ya está. No, si está bien, ¿ves? Mira, te lo regalan. Igualito que el otro. Vamos a contratar un director técnico, que nos hará falta, ¿no? Yo no quiero gastarme tanto. ¿Qué diferencia hay de gastarse uno a otro? Vale. Bueno, aficionado que tenga cara, ¿no? Lucecu. No, equipo ruso no. Ni ucraniano de esto. Vemos más. Venga. Bayer Leverkusen. No sé, guía. ¿Quién ponemos aquí? Perdón. Venga. Ah, mira. Cereza Osake, ¿no? ¿Y por qué no cogemos al de Uragua? Nacionalidad. A ver, equipo. Así es la línea. Vale. El de Uragua. Vamos a poner el del de Uragua, ¿vale? ¿Cómo está? Venga, vamos a fichar este. Valde Uragua, Red Diamond, ¿vale? Compatibilidad. Aumento de los centrocampistas. Aumento de los centrocampistas. Ah, mira. Ah, español y todo. Eso es Rodríguez, tío. Qué bien. Es español. Venga, sí. Fichamos. Bueno, ya tenemos entrado. La musiquita no vea. ¿Ahora qué me dice que haga? A ver. Tengo seis... ¿Verdad? Vamos a tratar de ver. Sí, pero espérate. A ver qué me dice aquí que me han dado. Si me han dado cositas. Otra vez esto. Ya está visto, ¿no? Esto lo he visto yo. Ahora la estrategia. Venga, vamos a la estrategia. La estrategia. Vamos a cambiar los jugadores. Bueno, estos son los jugadores que hay aquí. Equipo. Suplentes. Reserva. Romario, Forlán. Vale, vale. Yo voy a cambiar este jugador de aquí. Y yo me voy a poner al suplente. No está Liberkant. Aquí. Vamos a poner Liberkant. Duración del contrato, 364. Que es un año, ¿vale? Estos no son ilimitados. Vale. Mira, aquí vamos a meter al Papu Gómez. Duración del contrato. Bueno, pues supongo que esto se podrá... Romario. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Y teníamos algún... Alguno más. Esto es muy... A Diego Forlán, que lo vamos a poner de suplente. Ahí. Vale. Selección automática. No. No, no vamos a seleccionar. Lo lejan al partido. Capitán al Papu. Tiro libre lejano. El Papu. Tiro de cercano. El Papu. Lanzador secundario. Cone izquierdo. Penalti. Atacante. Ayuda al partido. Subtribuciones. Fuera de juego. Nivel de ataque y defensa. Pero esto es... Elija activar o desactivar el cambio automático. Nivel de ataque y defensa. No. No. Lo quiero manual. Estilo de juego del equipo. Información básica. Vamos a dejarla así, ¿vale? Táctica. La formación. Esta es una 4-3. Bueno, esta pues está bien. Puede cambiar de formación. Puede poner la que yo quiera. Yo prefiero así. 4-4-2 vamos a poner. 4-4-2. Vale. Estilo de juego del equipo. Pues posesión. Cuando ataque rápido ya está, ¿vale? Pero lo han cambiado un poquito. Por las bandas. Me gusta jugar por las bandas. Instrucciones individuales. Ataque 1. Defensivo. El jugador especificado se atendiendo de subir al ataque. Ofensivo. Mantener posesión. Posición. No, esto no. Ataque 2. Asignado. Vale, puedo hacer una cosita, delantero y liberado, línea atrasada, de momento, táctica secundaria, no hacemos nada, ¿vale? Lo que hay que ya fiche a los jugadores, ¿no? Vamos a entrenar al jugador, vamos a entrenar al Papu Gómez, acciones de jugador, vamos a subir el nivel al jugador, espera, espera, experiencia, 4000, experiencia, ah, bueno, la experiencia que te van dando, que estos son 1000 puntos, este 4000, vale, pues sí, realiza el entrenamiento, proceder, vale, pues mira, hemos entrenado al Papu, y esto qué es, progresión del jugador, personalizar, vamos a ver, a mejorar la estadística del jugador, estadística del jugador, ah, que tengo 14 puntos para gastar, vale, vamos a mejorar el pase, el regate, la destreza, fuerza del tren inferior, fuerza por alto, Papu Gómez, portero, ¿no? Esto es portero, en defensa no quiero que esté el Papu, así, y ahora como, 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 no se puede mejorar más, vale, ya está, y esto se puede hacer algo, no, lo que viene el tío es el juego del equipo, usa el punto, evidentemente, está bien, te van enseñando, las cartas son un poquillo feas algunas, las básicas, pero bueno, eso me irá mejorando, lo han dicho, vale, son mis jugadores, directores técnicos, vale, este me lo habían dado, vale, así es director técnico, bloquear, despedir, este no tiene ninguna compatibilidad con el equipo, vale, este sobre todo lo que tiene es posesión, vale, pues entonces, ¿qué mete posesión? en el equipo, después de esto, ¿qué más? ¿Nadie más nada? Equipo ideal, partido, auténtico, Dream Team, ¿esto qué es? Apertura de la tienda de puntos y fútbol, apertura de la tienda de puntos y fútbol, ¿esto qué es? Jugador y objeto, renovación de contrato, ah, pero no tengo puntos de e-fútbol de eso, ¿vale? No tengo puntos, todavía creo que no se puede, ¿no? he puesto que, vale, vincula a Konami ID, bueno, espérate, ahora no haré eso, después más tarde, bueno, jugadores, se puede comprar a Rakiti, a Pilicueta y a Guaspa, vale, está bien, bueno, hombre, yo creo que está mejorado el juego bastante, ¿no? Por lo menos el rollo este de que le guste a la gente, el equipito y eso, está mejorado bastante, vamos a fichar jugadores, ¿no? ¿cuánto me queda? 750.000, delantero tengo ya, ¿vale? Pero bueno, mira, no son tan caros, ¿no? Es que depende de lo que te den, las recompensas que te den por partido, ¿eh? Necesito un lateral derecho, pero yo no puedo gastarme tanto, Ibrahimovic, lo pueden ver, del Milan, claro, que está bien, etcétera, 10étera. Vamos a buscar jugadores más normalitos. Yo necesito, estos jugadores pueden estar bien, medio centro, este va de 110.000, ¿cómo haces este es el Chelsea? Este es muy caro. Y Aguaspa, no está mal. Espérate. Comand. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora pone equipos, voy a poner los de Sevilla, a ver cómo están. que a mí como me gusta el Sevilla. El Sevilla Triana no, por favor, Sevilla Triana no. A ver los jugadores que hay aquí, de Sevilla, cómo son. Koundé, es un Nava 82.000, este sí lo vamos a fichear, hombre. Vamos a fichearlo. Venga, ya tenemos un buen lateral derecho. Mira, esa es la animación, el Nava. Está bien, hombre. La han cogido con cara de pena. Bueno, vamos a cortar el vídeo aquí, y seguimos el siguiente. Venga, hasta ahora. Vamos a cortar el vídeo aquí. No se volvía. Vamos a cortar bien. Gracias.